Jurassic Park es una película de 1993, dirigida por Steven Spielberg y basada en la novela homónima de Michael Crichton, que trata acerca de un empresario ambicioso que quiere poner en funcionamiento un parque de dinosaurios revividos a partir de ingeniería genética. Durante varios años fue una de las películas más taquilleras de la historia del cine, y ha perdurado en la memoria de miles por su atrapante trama, sus sorprendentes efectos especiales y por dar vida a las criaturas más amadas por millones de niños, y no tan niños, en todo el mundo. La novela surgió a partir de un borrador que escribió Crichton en 1983 acerca de un estudiante de posgrado que recrea un dinosaurio. Después de trabajar un tiempo en el borrador, Crichton se dio cuenta de que la investigación genética era tan cara y tan baja la necesidad inmediata de crear un dinosaurio que la única manera realista en que eso pasaría sería si el interés principal fuera el entretenimiento. Esa premisa lógicamente lo llevó a imaginar un parque natural cuyo atractivo fueran los animales extinguidos. Otra fuente de inspiración fue Westworld, una novela anterior suya que también trata acerca de un parque temático que vive una catástrofe y que tuvo una adaptación cinematográfica en los años 70 y una serie en el año 2016. Spielberg se enteró de la existencia de la novela antes incluso que fuera publicada, cuando trabajó en 1989 con Crichton en el guión de la serie ER Emergencias. Al famoso director le fascinó la idea de revivir a los dinosaurios en un contexto de ciencia ficción, pero Crichton ya había recibido distintas ofertas de los estudios Warner, Columbia y Fox y había puesto un precio no negociable de un millón y medio de dólares a cambio. Finalmente los derechos los consiguió Spielberg con el apoyo de Universal Studios. Crichton comenzó el primer borrador del guión, por lo cual le pagaron medio millón de dólares. Pero la adaptación enseguida encontró dificultades. El guión sufría de un exceso de diálogo expositivo, la violencia era demasiado gráfica para el público que el estudio buscaba y había demasiados personajes. Spielberg quería que otro guionista revisara el trabajo ya hecho, por lo que contrató a David Koepp por sugerencia del entonces presidente de Universal, Casey Silver. Koepp, el co-guionista de La muerte le sienta bien, realizó cambios en varios personajes como John Hammond, que pasó de ser un magnate sin escrúpulos, a un hombre bondadoso pero con demasiada ambición. También se le ocurrió que la información necesaria para entender la historia llegara al público a través del corto animado que ven los personajes, en vez de ser explicada en diálogos largos y tediosos. Dos escenas fueron eliminadas del borrador del guión final, el prólogo, donde un dinosaurio ataca a una niña en una playa, y otra escena en la que el tiranosaurio Rex persigue a Grant y a los niños hasta que Muldoon lo duerme con un tranquilizante. Ambas escenas igual fueron reutilizadas para la siguiente entrega de la saga. Spielberg quería filmar la lista de Schindler después de terminar Hook, pero la cúpula de Universal le puso como condición para ese proyecto que filmara Jurassic Park primero. Spielberg terminó accediendo, y se fijó como meta hacer una película tan buena como Tiburón pero en tierra firme. El gran showman del cine sabía que el éxito de la película dependía sí o sí de lo creíbles que fueran los dinosaurios, exigencia que le causó una preproducción inusualmente larga. Su primera elección fue contratar a Bob Gore, un especialista en animatrónicos que había diseñado un robot de King Kong para el parque de Universal Studios. Como usar dinosaurios animatrónicos de tamaño real sería demasiado costoso, la siguiente opción fue usar efectos especiales. El equipo final a cargo estaba compuesto por Stan Winston, que se encargó de los animatrónicos, Phil Tippett, que supervisó los trabajos Go Motion, una variante de la stop motion, Michael Lantieri, que era el jefe de los efectos en el set, y Dennis Murren, de Industrial Light & Magic, que realizó la composición digital. A todo este equipo sirvió de consultor el paleontólogo Jack Horner, traído por Spielberg para ayudar a que las criaturas se parecieran más a animales reales que a monstruos. Tippett probó animaciones de stop motion para los velociraptors en la cocina y para la escena en la que el tiranosaurio ataca el auto, pero los resultados no agradaron a Spielberg. Los movimientos eran demasiado claros, no causaban desenfoque propio de los movimientos rápidos y reales, y el contraste con los actores era demasiado notorio. Paralizados por las dificultades técnicas, los muchachos del equipo decidieron probar una técnica que recién estaba en sus inicios, la animación por computadora. Inicialmente Spielberg tenía sus dudas al respecto, pero después de que Murren le asegurara que podía lograrlo, lo puso a prueba. Los animadores de Industrial Light and Magic desarrollaron un prototipo de un esqueleto de T-Rex caminando en un ciclo infinito, y como tuvo éxito, le dieron luz verde para continuar. Cuando Spielberg y Tippett vieron una animación del T-Rex persiguiendo una manada de Galimimus, Spielberg dijo a Tippett, tu trabajo terminó. A lo que él respondió, no querrás decir que se extinguió. Los 25 meses que duró la preproducción fueron aprovechados por Universal para planificar una campaña de marketing que costó 65 millones de dólares y dio lugar a contratos con SEGA para hacer videojuegos, Hasbro para los juguetes y McDonald's para combos especiales jurásicos. A la hora del casting, el primer actor para el papel de Alan Grant fue William Hurt, que rechazó sin haber leído el guión. Harrison Ford también fue contactado, pero Sam Neill fue elegido en su lugar tres semanas antes de rodar. Jim Carrey hizo una prueba de audición para Ian Malcolm, pero la directora de casting se terminó decidiendo por Jeff Goldblum. Laura Dern fue elegida por el mismo Spielberg para el papel de Ellie Sattler y Wayne Knight también, después de que el director se quedara impresionado por su papel en Instinto Básico. Ariana Richards fue elegida por una prueba curiosa. Spielberg hacía que todas las chicas que se presentaran para el papel dieran un grito de auxilio. A Spielberg no se le ocurrió otra cosa que hacer sonar esas grabaciones mientras su mujer dormía la siesta. Richards fue la elegida final porque fue la única cuyo grito hizo saltar a la mujer del director, que se puso a preguntar frenética si sus hijos estaban bien. El rodaje se realizó en California y Hawaii desde agosto hasta noviembre de 1992. Costa Rica, el país donde sucede la historia, había sido considerada como opción, pero Spielberg se negó por la insuficiente infraestructura y el difícil acceso a las locaciones. El 11 de septiembre de aquel año, el huracán Iniki pasó por la isla de Kauai, donde estaban grabando. Parte del montaje de la tormenta que azota a la isla Nublar está sacado de filmaciones de ese día. A mitad de septiembre, el equipo se mudó a California para grabar la escena de la cocina en los estudios de Universal. Esta escena fue muy complicada porque las superficies pulidas de los elementos de cocina funcionaban como espejos, hecho que hacía muy difícil ocultar las cámaras y a los demás miembros del rodaje. Dean Candy fue el autor de la solución, que consistió en usar telas negras cuidadosamente para ocultar los reflejos. Otro problema de rodaje se solucionó de manera muy simple. El guión exigía que los autos del parque fueran autónomos y manejados por el sistema eléctrico, cosa que logró Industrial Light & Magic modificando el motor para que pudiera entrar una persona dentro del capó y manejar desde allá adentro. La otra escena difícil era el ataque nocturno del T-Rex, que fue filmada en los estudios Warner. El animatrónico tenía que ser secado constantemente porque el agua se adhería a la goma de la piel artificial y añadía tanto peso al robot que se tambaleaba. Las ondas en el agua que causaban las pisadas del T-Rex también fueron un problema. La idea se le había ocurrido a Spielberg escuchando música en su auto a todo volumen y sintiendo las vibraciones que causaban los bajos. Lantieri fue el que encontró la solución a la noche antes de filmar la escena. Usaron una cuerda de guitarra. Lantieri había apoyado un vaso de agua encima de una guitarra y tocado las cuerdas causando los círculos concéntricos que Spielberg quería. Al día siguiente, los técnicos introdujeron cuerdas de guitarra dentro del auto y una persona las tocó desde el piso. La postproducción se extendió hasta mayo de 1993, supervisada por Spielberg desde Polonia, donde ya estaba filmando la lista de Schindler. El director se comunicaba con Industrial Light & Magic por teleconferencia cuatro veces a la semana. Un tiempo después llegó a decir que trabajar en los dos proyectos tan disímiles al mismo tiempo fue una experiencia bipolar. El equipo de trabajo de Tippett estaba experimentando con la animación digital, intentando que la computadora reprodujera animaciones parecidas a las del stop motion. Introducir a un dinosaurio en una escena tardaba una hora, renderizarlo tardaba entre dos a cuatro horas por cuadro y renderizar al T-Rex durante la lluvia tardaba seis horas por cuadro. A pesar de todas estas dificultades, los efectos de la película son considerados excelentes y creíbles incluso hasta el día de hoy. A la par de los efectos digitales, Spielberg buscaba que su película fuera primera con sonido digital. George Lucas fue el encargado de supervisar el trabajo, que dio lugar al sistema DTS. Jurassic Park recaudó 194 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la película más taquillera de la historia hasta Titanic. Fue muy bien recibida por el público y la crítica, que aplaudió especialmente sus efectos especiales, su banda sonora por John Williams y la dirección de Spielberg. La cinta fue uno de los VHS más vendidos en la historia. La película también inspiró a muchos cineastas a animarse a hacer proyectos que hasta entonces habían sido imposibles debido a las limitaciones de los efectos prácticos. George Lucas empezó a pensar en hacer precuelas de Star Wars, Peter Jackson inició una vuelta al género fantástico que lo llevaría a su proyecto del Señor de los Anillos, y Stanley Kubrick se animó a Inteligencia Artificial, su proyecto inconcluso. La cinta también recibió los Oscars a Mejor Edición de Sonido, Mejor Mezcla de Sonido y Mejores Y eso fue todo por hoy amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a Zepfilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.